Música Vale chicos, os traigo un video bastante cortito para enseñaros las nuevas skins que han salido para la mascota oso panda Ayer ya os traje un video de esto, pero hoy os voy a enseñar las mascotas en el juego La verdad es que están muy muy guapas y ahora las vamos a ver Vamos a pasar primero con la mascota esqueleto, oso panda esqueleto Que está guapísima, mirad que re choncho está y cuanto pelillo tiene, está muy guay La verdad es que me gusta más en el juego que en la imagen que os puse en el video de ayer Y mirad la mochila, la podemos ver, vale, es una especie de calavera, tiene una calavera dibujada con un sombrero Que la verdad está muy guapa, esta skin es bastante divertida y yo creo, como dije ayer, que la sacarán para Halloween O algún evento de carnaval o alguna cosa de estas Y ahora chicos vamos a pasar con la segunda skin del oso que se llama oso relámpago Que la verdad esta me encanta y ahora que la veo en el juego me gusta muchísimo más Mirad los rayos que le salen, mirad el ojo este que se le ilumina Está guapísima esta skin con sus brazos biónicos y en la mochila tiene una especie de cohete La verdad esta skin de las dos es la que me gusta más, dejadme en los comentarios la que más os gusta a vosotros Pero para mí es esta, sobre todo por los efectos que tiene, yo creo que esta costará conseguirla la verdad Porque visto como es Garena esta que tiene efectos así, pues la pondrán ahí para gastarnos unos diamantitos seguramente Pero la verdad es que esta muy, muy guapa Y ahora chicos deciros que si queréis conseguir un gato nocturno Veáis el vídeo que subiré en un par de horas, vale Porque este vídeo voy a explicar como conseguir un gato nocturno Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal y activéis la campanita para más noticias y novedades Nos vemos en el siguiente vídeo chavales Hasta luego Chau Chau